Una experiencia muy hermosa, porque de verdad que el aprendizaje que tenemos hoy en día, jamás y nunca, pues en mi personalidad, pensé en llevármelo de este lugar. Yo hago parte del taller de modistería, el cual dirijo hoy en día. Empecé, como les digo, sin ningún conocimiento. Me siento orgullosa porque me estoy graduando. Pues de modistería. Estoy muy agradecida en estos momentos con la Universidad Autónoma, que nos dio la oportunidad de trabajar y de aprender con ellos a la Fundación Esperanza, que ha sido mi hogar, que ha sido mi familia. Qué alegría poder festejar esta ceremonia de grados con estas mujeres maravillosas que reciben un título, un diploma que acredita una competencia que ellas han adquirido aquí, gracias al Centro de Rehabilitación del Buen Pastor, al Distrito de Barranquilla, a la Fundación Esperanza y a la Universidad Autónoma del Caribe, que ha entendido que a veces no todo el mundo puede llegar a la universidad, entonces la universidad tiene que llegar a donde ellas están. El mensaje que les doy hoy en día es de que se den cuenta de que no por el hecho de que nosotras estemos en este lugar, seamos malas personas. Las segundas oportunidades existen y hoy todas estas mujeres que estamos acá, logrando todo lo que nos propusimos, somos valoradas y somos enviadas para que ustedes no cometan el mismo error. Sabemos de que a pesar de ese error llegamos a este lugar y no fue para mal, porque quizás en la calle nunca hubiéramos llegado a lograr este logro que hoy tenemos. Y que sepan que las oportunidades sí existen y más cuando las cosas se hacen con amor. Gracias por ver el video.